Riot Games experimenta una pequeña ola de despidos Riot Games, creadores de League of Legends y Valorant, experimentó una pequeña ola de despidos el pasado miércoles. El primer reporte llegó gracias al periodista Jacob Wolf, quien en su Twitter aseguró que estos despidos eran inminentes. Este jueves, la información ha sido confirmada por la compañía para el medio VGC. En un comunicado enviado a esta web mencionaron que 46 puestos habían sido recortados en diferentes departamentos de la empresa. De igual forma, detallaron que estos son procesos habituales, como parte de sus reestructuraciones internas de cada año. Los detalles sobre qué equipos fueron afectados no se desglosaron y solo compartieron la cifra antes mencionada. El día de ayer, Microsoft también anunció una ola de despidos que afectaría, entre otros departamentos, a su división de videojuegos, principalmente a los equipos de Bethesda y 343 Industries.